Música Progreso Progreso también Guapo Juventud Juventud También, le faltan unos años pero viene bien Uy, retroceso Absoluto Mentiroso Conformista Innovador Demasiado expuesto Horror Robo Puede ser Inmadurez Me lo creo Otro de derecha extra No lo sé Me decepciono Simple Paletillo Postureo Guapo Catalanista Mejor que el PP Coletas 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 A su casa Casi detrás Tengo mis dudas Un bluff Un bluff No lo sé Deja No lo sé No lo sé No lo sé Primero